El Espíritu de la Vida 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 También pensabas igual que yo Música Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto a Zabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon la ejecución Mi voz de mando Esperaste Y te avalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos de mouse Corriste a Zabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Y hoy la amargura Me hace llorar Por eso prieto a Zabache No he de olvidarte Nunca jamás Vem, no he de olvidarte Pero bueno la vilaje En tu Acabache Emilio Acabache divendor Cómo